Este video es patrocinado por OneFootball. ¿Sabías que en OneFootball puedes ver varios partidos de diversas ligas del mundo, 100% gratis, en vivo y en HD? Además puedes encontrar toda la información necesaria sobre tus equipos favoritos como noticias, tabla de posiciones y mucho más. Entonces, ya sabes, descarga OneFootball 100% gratis con el link que te dejo abajo en la descripción. Tras finalizar la primera rueda del torneo nacional, los clubes comienzan a reforzarse de cara al segundo semestre y en este video veremos los últimos rumores del fútbol chileno. Pero antes me gustaría pedirte que dejes tu like. Tu like es muy importante porque hace que YouTube le recomienda este video a más personas, por eso es fundamental que dejes tu like. Sin más nada que decir, vamos al video. Universidad Católica tiene en carpeta a Fabián Noguera. Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, el zaguero de Estudiantes de La Plata termina su contrato a mitad de año, por lo que llegaría a la franja en condición de jugador libre. Diego López quiere al volante Jesús Trindade en la U. El ex Peñarol actualmente milita en el Pachuca de México, donde tuvo muy pocos minutos. El uruguayo tiene contrato con Pachuca hasta 2024, por lo que llegaría a préstamo con opción de compra. Colo Colo está en busca de un portero y el nombre de Mauricio Viana es el que más ha tomado fuerza en las últimas horas. El arquero brasileño-chileno llegaría a pedido de Gustavo Quinteros, que quiere tener un arquero experiente a disposición en caso que Cortés no pueda jugar ante el Inter de Porto Alegre el 28 de junio en el Monumental. Otro jugador que suena en Colo Colo es Ignacio Geraldino. Pese a ser anunciado la semana pasada por Coquimbo, el delantero todavía no firmó con el cuadro pirata y se encuentra a la espera de las conversaciones del cacique y su representante. Geraldino viene de jugar en el Santos Laguna de México, donde anotó un gol en dos temporadas. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like, y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!